La selección mexicana de fútbol inicia un nuevo proceso rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018 a cargo del seleccionador mexicano Miguel Herrera. El proceso inicia el próximo sábado 6 de septiembre cuando enfrente a Chile y el martes a Bolivia. Ambos partidos se realizarán en Estados Unidos. A la selección ya se integraron los jugadores que fueron convocados y que juegan en el balompié nacional. Hoy por la noche se incorporarán los que juegan en Europa. Por lo mientras, se anunció que el portero Alfredo Talavera y el defensa Jorge Torres Nilo causan baja del equipo tricolor a causa de lesión. Para MVM Deportes, Jair Toledo.